Con este video queremos orientar a los servidores públicos sobre los lineamientos en el manejo de los documentos de archivo de la Universidad Pedagógica Nacional, para que el tratamiento de los expedientes y documentos electrónicos producidos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, esté de acuerdo con lo expuesto en el Decreto 1080 de 2015, que insta a que la organización, administración y almacenamiento de los archivos electrónicos, debe asegurar su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. ¿Cómo crear un expediente electrónico? Para la creación de un expediente electrónico, debe clasificar la información siguiendo las mismas características utilizadas para determinar las series y subseries documentales de la Tabla de Retención Documental, TRD, en su dependencia. El primer paso es crear una carpeta identificada con cada código de la serie o subserie generada. El siguiente es generar las subcarpetas necesarias con base en lo establecido en la Tabla de Retención Documental, TRD, de su dependencia. Luego almacene dentro de cada subcarpeta los documentos, por tipología documental, siempre teniendo en cuenta lo registrado en la TRD. Incorpore la versión final en formato PDF, para evitar riesgo de alteración o cambios en la versión. Tenga presente que las carpetas y subcarpetas creadas en estos expedientes serán aquellas a transferir al archivo central según la TRD. Recuerde, los documentos de apoyo no deben ser incluidos. Por último, elabore el índice electrónico y realice la foliación de acuerdo con lo descrito en el numeral 5.1.2, Foliado e índice electrónico. Formato FOR 016-GDO Índice electrónico publicado en el Manual de Procesos y Procedimientos MPP. ¿Cómo elaborar el índice electrónico? Iniciemos explicando que el índice electrónico se constituye como un objeto digital, donde se establecen e identifican los documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera cronológica, según la disposición de los documentos, entre otros datos, con el fin de preservar la integridad y permitir la recuperación de éste. Para crear el índice electrónico, primero descargue el formato FOR 016-GDO del MPP. Luego, diligencia los campos, dependencia, serie, subserie, nombre del expediente, ubicación, etc. La ubicación registrada en el índice electrónico será la URL de la cuenta OneDrive, que fue notificada por correo electrónico. Una vez finalizadas las actuaciones del expediente electrónico, deberá actualizar el índice y firmarlo. Los expedientes generados durante la emergencia sanitaria por COVID-19 serán híbridos, es decir, contendrán documentos físicos y electrónicos, característica que podrá identificarse y controlarse en el FOR 016-GDO, índice electrónico. Adicionalmente, tenga en cuenta que, con el fin de salvaguardar la documentación y garantizar su conservación, los documentos y expedientes físicos creados antes de la emergencia por COVID-19, que por casos de fuerza mayor requieran ser retirados, deberá registrarse el préstamo correspondiente autorizado por el jefe de la dependencia, en el FOR 008-GDO, consulta y préstamo de documentos. Para los documentos con firma escaneada y considerando la normatividad expedida por el Gobierno Nacional para este periodo, no será necesario reemplazarla, registrándolo en el FOR 010-GDO, formato único de inventario documental al momento de la transferencia. La impresión de documentos que requieran conservarse de esta forma, a pesar de que no serán transferidos al archivo central, deberá realizarse a doble cara y a una sola tinta, por lo que será necesario evaluar su importancia, así como también garantizar la optimización de los recursos. Para los expedientes con documentos de apoyo, así como los de series o subseries en las cuales la TRD registre como disposición final su eliminación, pueden ser creados en el OneDrive de cada funcionario y administrarse según los lineamientos emitidos por el jefe de cada dependencia. Sin embargo, al finalizar contrato, retiro o traslado del funcionario, deben ser entregados y reportados en el respectivo inventario documental. Almacenamiento Los expedientes creados, organizados e identificados de acuerdo con lo registrado en la TRD de cada dependencia, deberán ser almacenados en las cuentas OneDrive creadas para tal fin. Adicionalmente, por tratarse de información crítica propiedad de la universidad, el funcionario a quien se delegue la responsabilidad deberá entregar una copia a la Subdirección de Servicios Generales, Archivo y Correspondencia mensualmente, quien remitirá el consolidado a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información SSI, para mantener un inventario actualizado de las copias de respaldo de la información, guardadas únicamente con el objetivo de restaurar el sistema tras un desastre o pérdidas de información generadas por un virus informático. Ningún tipo de información institucional puede ser almacenada de forma exclusiva en los discos duros de las estaciones de trabajo en casa u oficina. Por lo tanto, es obligación del usuario final realizar la copia en las carpetas destinadas para este fin en OneDrive y debe existir al menos una copia de la información en las carpetas de la Secretaría de la Dependencia o de quien se encargue de recopilarla, la cual deberá permanecer completa e íntegra para remitir. Preservación a largo plazo Para garantizar la conservación de los documentos electrónicos y minimizar el riesgo de pérdida de sus características, los documentos que compongan los expedientes para transferir al archivo central deben guardarse en formato PDF A1 y aquellos archivos incompatibles con PDF deben guardarse en formato original comprimidos mediante formato ZIP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!